La negación del socialismo y con un error del gobierno, eso es disidencia, eso es contrarrevolución. Le pisaron el callo a Triana con sus negocios y sus bipymes. Lo que él está haciendo ahí es torsionando, está chantajeando a los funcionarios con los que él tiene muy buenas relaciones. Yo voy a hacer público toda la porquería de cómo funciona esto para generar presión y que dejen las bipymes tranquilas. O al menos las bipymes que yo... Bueno, señores, ahí lo tienen, el comodín, el comodín de la economía cubana que siempre sacan. Bueno, a otra hora se le decía el profesor, pero no sé a quién le da clase y de qué. Juan Triana, ustedes lo conocieron o lo conocimos con unos videos que le decía a la gente de Minin, hay que poner internet porque el cubano merece internet y tenemos que estar a la par con el mundo. Y la gente dijo, wow, otro salvador. Más espacio a las empresas estatales, las descentralizamos, las dejamos hacer cosas, las dejamos comprar y vender. Después vino otro proceso, le dimos para atrás a la descentralización, centralizamos de nuevo por determinadas condiciones, las podemos discutir o no, de eso se ha escrito muchísimo. El hombre está hablando y dice, y tal, y... Bueno, pues ahí lo vuelven a sacar cada vez que están en crisis. Ese es un problema que me imagino que puede irse resolviendo paso a paso, poco a poco. Obviamente, en la medida en que mejore, facilitará mucho también los esfuerzos de desarrollo del país, en la medida incluso en que se expanda todavía más. El país ha estado trabajando intensamente en construir un nuevo modelo para guiar los destinos económicos y sociales. ¿Pero qué hay detrás de este artículo del 13 de junio de 2023? Bueno, pues ahí él habla de la importancia que tienen las MIPIMES para el cambio en la economía cubana. Por supuesto, con la flojera que siempre ha tenido Triana. No le voy a decir más, profesor. Profesor, en su momento le dije, porque todavía tenía respeto por la edad y tal, pero es que con lo que hace no lo merece. Con lo que él hace no lo merece. Porque detrás de esto hay un gran negocio. Pero bueno, vamos a hablar del artículo. Entonces ahí él se pronuncia de que las MIPIMES ya casi 8000, o son 8000, y que son las que han dado el traste para poder importar, para poder suplir lo que el Estado no hace, y que en el medio de la inflación, que ojalá las MIPIMES importaran mil millones de dólares. Oye, esto, porque esos mil millones de dólares no fue el Estado el que lo buscó, fueron las MIPIMES. Y hay que dejar que también, que realmente sean empresas estatales y no ministeriales, porque son los ministerios. O sea, un tipo defendiendo la propiedad privada y defendiendo a las MIPIMES. Y claro, ahí viene la crítica también al ordenamiento. ¿Y dónde estaba Triana? ¿Dónde tú estabas, Triana, cuando se hizo el ordenamiento? Entonces ahora le permiten que salga a la luz pública, porque esta es la lucha interna por proteger sus intereses. ¿Por qué sus intereses? ¿Por qué de qué vive Triana hoy? Triana es asesor de MIPIMES. ¿Tú quieres abrir una MIPIMES? Pero de las buenas, de las grandes, de las que valen dinero, de las que tú estás afuera y te lleva a Cámara de Comercio, habla con Triana, habla con Triana que Triana te consigue eso. Y él te conecta y te lleva y le lleva a las MIPIMES y los negocios a este, a Cuba, a Hugo Cancio, y se mete y le consigue a parte de cubanoamericanos para que le abran el hostal, el esto, lo otro, el negocio, la paladar. Ese es, ese es Triana hoy, un vendedor de influencia. Y su hija también conectadísima, trabajando para esos negocios propios y la familia y todo bien. Entonces, claro, detrás de, para proteger eso, no hace falta que Cuba sea libre y que todo el mundo lo haga, no. No, eso no hace falta. No hace falta que el socialismo se acabe. Porque él está hablando ahí de oferta y demanda. Y está hablando que como único se acaba la inflación, que además la llama de galopante e incontrolada, usa esos términos, él no habla que para acabar con eso, pues lo que hay es que tener libertad. Libre mercado, respeto a la propiedad privada. No, 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 siempre en el medio, espérate. Hay un chance ahora, yo soy Triana, a mí me usan para esto, yo salgo y le digo al mundo que aquí hay voces que puedan criticar, pero dentro del socialismo, o sea, aquí no hay dictadura, no hay tiranía. ¡Mentira! Donde, si ven un poquito más abajo, porque párate ahí, párate ahí para que vea eso, hay una lucha interna para las MIPIME con la negación del socialismo. Y con un error del gobierno, eso es disidencia, eso es contrarrevolución. Le pisaron el callo a Triana con sus negocios y sus MIPIME que cogió billete para abrirla y ahora le están diciendo, mi hermano, me la quieren cerrar. Y que claro, la culpa es de toda esta inflación. Cuando abrieron las tiendas en divisa, escuchen esto, la culpa de la inflación en Cuba es cuando abrieron las tiendas en divisa. Un ataque directo a la competencia de las MIPIME que están importando para vender. Cierren las tiendas en divisa y dejen que las MIPIME lo están haciendo. Y ojalá traigan mil millones. Y ojalá venzan la negación del socialismo y del error del gobierno. Y salta Triana. Y si eso fuera con un trasfondo real, legítimo, auténtico, moral, de que se quiere libertad para que se tenga prosperidad, pues uno aplaude a Triana. Pero el que sabe lo que hace Triana sabe que detrás de esto es la extorsión. Porque esto es extorsión. Lo que él está haciendo ahí es extorsionando. Está chantajeando a los funcionarios con los que él tiene muy buenas relaciones. Le está diciendo, yo voy a hacer público toda la porquería de cómo funciona esto para generar presión y que dejen las MIPIME tranquilas. O al menos las MIPIME que yo asesoro. Eso es lo que está pasando ahí. En un pueblo sin ley vale el más fuerte. Triana está sacando músculo. Él no sabe que los apagan y que hablan y más nunca sale ni en televisión ni en periódico. Es más, y más nunca viaja porque viaja muchísimo. Entonces, estoy en contra de que profesionales, catedráticos como Triana se preste para esto. Es una vergüenza para la cátedra. Es una vergüenza para los economistas cubanos que este me canchifre, porque no es otra cosa, será muy mayor y habrá hablado mucho y tendrá, y habrá asesorado. Es un vignero más, pero de los malos, de orilla, sin ética, sin moral, que vendió su alma al diablo. Se está disfrazando de aperturista, de defensor de la propiedad privada, de defensor de las MIPIME, cuando el trasfondo es que le pisaron el callo en su negocio, que sabe que le van a ir arriba, que sabe que hay una regulación hasta de controlar las divisas para la importación, de eso hablamos ayer aquí, y que tiene que defender sus intereses o por lo que él cobra y cobró, porque cobra y cobra bastante para abrir MIPIME a la gente. El asesor Triana, no el profesor Triana, el asesor, el inmoral Triana. Es una pena, porque él descubre ahora que las tiendas en divisa son el problema para la inflación, porque además tiene un contenido moral y de controversia, controversial, porque la gente gana en peso cubano, no en dólar. Entonces, ¿cómo tú vas a vender en dólar si tú ganas en peso cubano? Está defendiendo sus tiendas de MIPIME, Triana. Eso es lo que está haciendo. Está defendiendo a Hugo Cancio. Está defendiendo los negocios de paquetería. Está defendiendo todo lo que él asesora y gana billete. Se le fue de las manos a la tiranía. Él se fue para el sector privado. Parece que él cree que puede sacarle músculo a la tiranía haciendo esta disidencia, porque esto es disidencia. Y esto es contrarrevolución. En el mejor sentido, yo soy contrarrevolucionario, pero yo no quiero nada a cambio. Él es un contrarrevolucionario por conveniencia, porque le está afectando sus intereses de sus negocios. Y mañana le dejan tranquilo, su MIPIME, para que no haga más estos artículos, él no le va a importar que las que no son de él las cierren. No, pero esa no la hicieron bien. Las mías la están haciendo bien. O las que yo asesoro la están haciendo bien. Y eso es lo que hay detrás de este artículo de Triana. No hay otra cosa. 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 No hay otra cosa.